¡Diálogo abierto! Nosotros ponemos el ejemplo, si uno contrata a una empresa para que de repente le construya una casa y tú le pagaste a la empresa por la construcción de la casa y te construyeron la casa y te la entregaron y después llegan los trabajadores a pedirte a ti su pago, ¿qué harías tú? Lo primero que haríamos nosotros es llamar que tú le pagaste la construcción de tu casa, es decir, eso no es una deuda que tú tienes con esos trabajadores, la deuda la tiene el patrono, que en este caso fue quien los contrató a ellos. Ahora, es más o menos lo mismo, nosotros venimos pagándole a Zateca de buena forma como es que le debe a los trabajadores y los trabajadores vienen a cobrarnos a nosotros. Entonces lo decía incluso ayer el ciudadano alcalde, ahora seré que yo voy a tener que ser presidente de las dos empresas, el alcalde directamente, porque si yo le tengo que pagar a los trabajadores y aparte de eso tengo que comprarle camiones para que salgan, ¿qué sentido tiene que ser una empresa privada la que tenga la concesión del servicio? Ahora, ayer se reconocía una deuda existente con Zateca y Urbacer, ¿cuál es esa deuda que sí mantiene Imaubar? Sí, mira, nosotros lo dijimos, es una deuda que ningún alcalde del país reconoce, esa deuda por lo general se lleva ante la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Finanzas y a través del Gobierno Nacional se reconocen estas deudas. Por el contrario, pues el alcalde asumiendo y con el espíritu de apoyar a las empresas operadoras, de que ellas se fortalezcan, de que estos trabajadores estén bien, porque esto es un trabajo que reconocemos que es difícil, que no cualquiera lo hace, que necesitamos gente con experiencia, pues el alcalde tomó decisión de comenzar a pagar esa deuda. Nosotros queremos decir que esa deuda era aproximadamente unos 80 millones de bolívares cuando en su momento el alcalde Henry Falcón le entregó la alcaldía a la profesora Amalia Sáenz y esta nos la dejó a nosotros por encima de 400 millones de bolívares, es decir, lejos de pagarla, la multiplicó por 5 esa deuda. Ahora, ¿qué venimos haciendo nosotros? El año pasado pagamos un poco más de 60 millones de esta deuda, que significa casi el 15% de esa deuda en tan solo un año, una deuda generada de más de 15 años inclusive, nosotros un año ya pagamos un 15% y este año la intención es seguirla pagando. Ya el primer crédito adicional de 10 millones es el que está en trámite. Eso lo entendemos así. Aparte de eso entendíamos que había una tarifa, un precio de la tarifa desfasado, un precio de la tonelada desfasada, por decirte un ejemplo, Sate Urbacer cobra la tonelada de basura en 290 bolívares cuando llegamos. Hoy la está cobrando a 1.063, es decir, le hemos multiplicado también prácticamente por 5 el precio de la tonelada de la basura. Lo mismo en el caso de Sateca, si nosotros no es nada más que estamos pagando al día, sino que le hemos reconocido el incremento de los precios que ellos han presentado. Esto con el fin de que esas empresas puedan tener oxígeno, liquidez para poder maniobrar, para poder pagar a sus trabajadores, para poder comprar camiones o mejorar camiones. Y este aumento también ha sido muy cuestionado. Los trabajadores aseguran que los recursos no están siendo utilizados para cancelarle a ellos su labor diaria, que es recoger los desechos sólidos de la ciudad, cosa que también ha sido muy denunciada por comunidades que aseguran que en ocasiones se incumple con el tronograma de recolección de las determinadas zonas, sobre todo en el norte de la ciudad. Si los trabajadores han manifestado que no se van a paralizar y que no lo han hecho porque tienen un gran compromiso con las diferentes comunidades del municipio, ¿por qué suceden a veces estas irregularidades con respecto a la recolección de basura? No, porque evidentemente las dos empresas operadoras no tienen capacidad de recoger toda la basura que genera el municipio. ¿Qué incide en esa incapacidad? Vamos a decir un ejemplo. La empresa operadora Zateca debería estar recogiendo aproximadamente unas 700 toneladas de basura a día. Y recoge cuando mucho 450, 600, 500 toneladas. Cuando mucho, siendo muy positivo para ello. Un muy buen día. ¿Qué pasa? Ese diferencial de toneladas de 400 a 700 tenemos que salir nosotros a Inmovar a recogerla. Lo mismo pasa en el caso de Urbacer. Urbacer tiene desde que nosotros llegamos a Inmovar nunca mandado un camión a Cujita Maca. Y su contrato, porque así mismo lo conseguimos. Por eso es que Cujita Maca está en las condiciones que está cuando nosotros llegamos. Porque su contrato establece que ellos deben limpiar todo el norte de la ciudad, recoger la basura, pero no tienen la capacidad operativa. Urbacer es una empresa que la conseguimos nosotros con tres camiones buenos. Y hoy tiene seis. Pero sin embargo eso no es suficiente para limpiar toda la zona que les corresponde conforme el contrato. Es por eso que nace la cooperativa. La cooperativa se encarga de recoger basura donde estas dos empresas no pueden y de barrer gran parte de la ciudad. Y sobre este tema de la cooperativa también quería hablar un poco porque en la reunión que se tuvo ayer, los del sindicato, los trabajadores criticaban el hecho de que los 45 millones que serán aprobados, según lo informó el presidente del Consejo Municipal, Alejandro Natera, pues serán destinados 30 millones a estas cooperativas, o 35. Los otros 10 millones son los únicos que se destinarán a Urbacer y Azateca para cancelar las determinadas deudas que se tengan con estas dos organizaciones, estas dos empresas. Sí, yo creo que eso quedó bien claro. Nosotros explicamos la distribución del crédito, lo vuelvo a explicar. Son 45 millones de bolívares, son 5 millones para Urbacer, 5 millones para Azateca, 5 millones para alquiler de maquinaria, eso lo utilizamos nosotros para recoger focos de basura, incluso limpiar algunas quebradas, y 30 millones para la cooperativa. ¿Qué pasa? Esa importancia de esas cooperativas y de destinar esos 30 millones a la cooperativa. Yo quiero aprovechar, es una sola cooperativa, no son cooperativas. Es una sola. Anteriormente había cooperativas que eran las cooperativas fantasma que nadie sabía cuando nosotros llegamos, ni siquiera a quién eran los dueños. He hecho que se ha denunciado mucho también en el caso. Incluso hay una denuncia en nuestra acta de entrega, introducida a los distintos órganos, que esperamos que algún día la revisen. Fíjate, nosotros tenemos un contrato con la cooperativa Grandes Misiones, RL, que está inscrita en el Registro de Información Fiscal, bajo un número, que está inscrita en el Registro Nacional de Contratistas, bajo otro número, que tiene un presidente que se llama José de Jesús Jiménez Sánchez, es decir, que está bajo ley, conforme a la ley. ¿Cuántos trabajadores hay en el Estado? Esto nosotros, alrededor de unos 400, 300 y tanto. Esta cooperativa ganó un concurso abierto. Es importante mencionar que esto fue una contratación pública, una modalidad de contratación abierta, bajo todos los parámetros que establece la ley. La cooperativa que gana es esta, que se llama Grandes Misiones, que en su momento era, o es, afectos incluso al gobierno, y que de una u otra forma fue un concurso y fue la que ganó. Y es importante esta aclaratoria porque el presidente del sindicato de Zateca, Eduard Colmenares, hacía referencia a una vinculación con esta cooperativa a la que se estaba destinando mayor cantidad de recursos, como con parte de la alcaldía. Ellos señalaban que los dueños de esta cooperativa estaban relacionados con el alcalde Alfredo Ramos. Es importante aclararlo. Sí, incluso le estamos haciendo llegar el registro de la cooperativa, el registro formal donde están todos sus integrantes, y aparte de eso le estamos haciendo llegar su RIF y este contrato. Un poco para salir de eso, esto es manipulación, vil manipulación, tratando de enlodar una gestión del punto de vista político, y nosotros invitamos en su momento el día viernes, entonces lo mostramos al consejero Natera, y lo invitamos a que de una u otra forma ya no siguiese diciendo eso, que era una falsedad. Pues sí, fue eso, y él se molestó porque le dijimos mentiroso, pero es un mentiroso. Cuando él me demuestre que aquí hay un familiar del ciudadano alcalde, un familiar mío, un familiar del quien él diga del consejero él, porque aparentemente como que están todos los familiares de nosotros aquí, que él lo demuestre y nosotros con mucho gusto saldremos a reconocerlo. De hecho, en esa primera reunión que tuvo el presidente del Consejo Municipal y otros concejales con los trabajadores de estas dos cooperativas y de las dos operadoras, Ateca y Urbacer, pues se comentaba que no se iba a aprobar los 45 millones, él se negaba y decía que solo 10 iban a ser los aprobados porque eran los destinados a las dos operadoras conocidas. El hecho de que se hayan aprobado los 45 millones, ¿no significaría que se dieron las pruebas necesarias para de alguna forma limpiar el nombre de IMAWAR en este sentido? Sí, lo que pasa es que cuando le explicamos qué pasa, en el crédito adicional, de una u otra forma, nosotros solicitamos dinero, en el caso de la cooperativa, para barrer la ciudad y se plantea en rutas y en kilómetros, no se plantea en trabajadores, porque nosotros no contratamos 400, 300, nosotros contratamos el mantenimiento de tales y tales avenidas con una frecuencia de tales y tales días y son tantos kilómetros y el kilómetro tiene un precio. Eso es así desde que IMAWAR existe y es aquí en Marquisimeto y en Venezuela yo creo que en el mundo entero. El barrido se paga por kilómetro, es decir, kilómetro realmente de barrido, nosotros lo pagamos. Ahora tú lo puedes hacer de distintas maneras, con obreros, con máquinas de barrido, es decir, con aspiradoras, hay distintos mecanismos. En este caso Marquisimeto se hace con trabajadores, con obreros. Igual el caso de la recolección de los desechos, nosotros no pagamos por camión, pagamos por tonelada. Sí, puede ser que vaya un camión a IMAWAR, pero si sale y no recoge ni un kilo de basura no le pagamos, ese día no ganó ese camión. Y hay un tema que también está amenazando la recolección de los desechos que realiza IMAWAR diariamente y es el tema de las unidades en situación de defecto, se encuentran pues inhabilitadas también por falta de repuesto, recursos, era una denuncia que se realizaba anteriormente y yo quisiera que nos hablara un poco. Sí, y nosotros aprovechamos esa ocasión. De verdad que nosotros todo esto que transitamos desde el viernes hasta ayer vimos como una posibilidad bien importante de mejorar el servicio porque teníamos ahí unas personas, en este caso afecta al gobierno nacional, que pelean por un buen servicio y pelean por el derecho de los trabajadores. Entonces nosotros tomando la palabra le planteamos el por qué no nos hacen el lobby, el puente, para nosotros poder acceder a repuestos, a dólares preferenciales, a mejorar los camiones. Incluso el gobierno nacional el pasado lunes entregó 429 unidades a casi toda la alcaldía del país y IMAWAR no le entregó ninguna. Sí, la mezquindad que hay. Si el concejal Natera tanto quiere que recojamos la basura, tanto quiere que esos trabajadores estén en óptimas condiciones, ¿cómo es que no nos hace lobby? Entonces esa es la respuesta que dijo, no, es que Alfredo es más amigo de Nicolás que yo. Esa fue la respuesta que nos dio. Entonces, ah, pero si pelea, ahí donde uno ve las peleadas y a la final como que todo lo que quería era un crédito de 11 millones para la Cámara Municipal. Entonces uno empieza a ver la forma de manipular a unos obreros que realmente están peleando una causa justa y merecida, pero que ya nosotros le hemos venido dando respuestas a través de la operadora. ¿Cuál ha sido siempre, y lo reconozco, un error de nosotros de IMAWAR? Que las conversaciones y los acuerdos que podamos nosotros llegar con las empresas operadoras lo hemos hecho con los directivos, porque evidentemente yo contrato es con el directivo. Y entonces ustedes... Y lo hemos involucrado al sindicato. De ahora en adelante involucraremos al sindicato para que estén esas reuniones y escuchen cada vez que le aumentamos la tarifa, cada vez que aumentamos los ingresos, cada vez que aumentamos el crédito, estén ahí el sindicato. Y en esas reuniones con los directivos nunca se conversó acerca de la deuda que se mantenía con los trabajadores, porque inicialmente se decía, usted manifestaba, que pues de alguna forma no se estaba destinando el recurso por parte de los directivos de cada operadora al pago de sus trabajadores. ¿Nunca se conversó en estos contactos que tenían con los directores? Mira, en el caso de Urbacer sí. En el caso de Urbacer incluso nos pasó una deuda que teníamos. Nosotros, el ciudadano alcalde lo atendió aproximadamente hace como un mes. Le dijo que le iba a dar cinco, que con eso fuera abonando esa deuda y que en septiembre le volvía a dar otro recurso para que él fuera cancelando, porque Urbacer cobra mucho menos que Zateca. En el caso de Zateca es que hasta ayer no se veía el monto. Es más, los trabajadores no saben el monto tampoco. Y el consultor jurídico o el jefe de recursos humanos ayer medianamente dio una cifra. Pero por eso es la intervención. Necesitamos revisar exactamente qué es lo que le dan los trabajadores. De la Urbacer lo desconocíamos y es por eso que se decidió cinco millones para que de una otra forma él fuera abonando a esos pasivos laborales. En septiembre se le daba otro crédito para que siguiera cancelándolos. Ingeniero, nosotros con esta información vamos a realizar un corte comercial, pero de inmediato continuamos con más de este programa en especial sobre la situación que atraviesa IMAUBAR con respecto al presupuesto. Ya regresamos.